Tenemos otro trofeo que es para el marchoso, que es para la persona que generalmente realiza más salidas y bueno, en cierta forma, es el compañero que más beneficia sus salidas y da a conocer a la Unión Ciclista-Signalín fuera de lo que en nuestro ámbito natural, interno. Bueno, una vez dada esta pequeña información, pasamos a dar comienzo a la entrega de trofeos comentado por el tercer calcificado del grupo C. Por favor, Edna García.